Chiquita, hoñita, sorda, papatí, hija Es notado distinto, es notado nervioso Como si me viera algo, me miro sospechoso, ando misterioso Crees que me pasa algo, no lo puedo ocultar Te traigo unas ganas desde hace tiempo, me voy a destrampar Antes que nada voy a levantarte, en la madrugada voy a secuestrarte Te voy a dar agua cuando estés cansada, pues voy a amarrarte Pero de la cama, con cinta canela, entre las almohadas Voy a torturarte de una y mil maneras, con el fuego lento de mis besos que arden Voy a hacerte mía, voy a comprobarte, que soy buen amante en este combate Voy a demostrarte, me hundeo al amarte Y estos son los mayitos, bien enamorados Y no es enfermedad, es puro amor Ya me hablaron tus padres, creen que quiero rescate Tu padre preocupado, tu madre está llorando, quieren demandarme Antes que nada voy a levantarte, en la madrugada voy a secuestrarte Te voy a dar agua cuando estés cansada, pues voy a amarrarte Pero de la cama, con cinta canela, entre las almohadas Voy a torturarte, de una y mil maneras, con el fuego lento de mis besos que arden Voy a hacerte mía, voy a comprobarte, que soy buen amante en este combate Voy a demostrarte, me hundeo al amarte